Mi héroe es la gran bestia pop Que encienda en sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está grogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros Sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Voy a bailar el rock del río con una parque atomizada La puta cae y brillará como mi héroe, la gran bestia pop A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños La vigilia, que antes que cuente diez, dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Gracias por ver el video